shalom shalom amigos de judaísmo mesiánico me encuentro en wall street y algunas preguntas que tenían ustedes referente a la menorá si es de seis brazos si es de ocho brazos aquí me encuentro con una que se enciende en esta en esta área y lo que relata el macabeos es que al momento de celebrar el milagro que dios hizo por medio del aceite ya que los macabeos al momento de que querían rededicar el templo para dios solamente encontraron un jarrón de aceite con el sello levita y ese jarrón solamente duraría un día para aprender la menorá o el candelabra del templo entonces el milagro fue que este candelabro duró encendido por ocho días y esto les permitió crear más aceite a qué se refiere con esto a que el momento de que crearon aceite este milagro fue un milagro digamos que duró más este aceite digamos algo así como lo que hizo yeshúa que multiplicó el pan y los peces bueno el aceite digamos que se multiplicó o duró por ocho días cuando debería solamente de dudar uno como duró ocho días es conmemora jánucca por ocho días y se encienden ocho ocho velas que son las cuatro de los dos orillas y la del medio se llama la chamash la cual es la la vela sierva y esto representa obviamente a yeshúa el mesías es que es el siervo y con la vela de en medio prende las demás ocho ocho brazos los cuales son representan a nosotros no yeshúa es la luz del mundo que enciende a nosotros y es el siervo sufriente que enciende los demás brazos del del candelabro entonces esto es la razón por la cual se celebra por ocho días el candelabro ocho días jánucca y se enciende un candelabro de ocho brazos me habían preguntado esto ahí en los comentarios y por mensajes también el relato más antiguo de jánucca se celebra se relata en el libro de juan en el evangelio de juan capítulo 10 versículo 22 yeshúa jesús estaba en el templo en el pórtico de salmón en la fiesta de la dedicación dedicación en hebreo es jánucca entonces si hacemos una traducción al hebreo decía diría yeshúa jesús está en el templo en la festividad de jánucca esto mismo está registrado en los evangelios en el evangelio de juan y es el registro más antiguo de esta festividad entonces el mismo yoshua lo celebró es una festividad que se se celebraba en el templo en la hace en el primer siglo ya que es una festividad del templo aquí está algo entonces de jánucca contestando algunas de sus preguntas y este es el candelabro de wall street chalón chalón bendiciones